Tomado con forma, Edo y Diego Palma, cambiamos. ¿Me tomás? Sí. ¿Aquí está? ¿Aquí está la camioneta? Sí, positivo. ¡Vase con novedad! ¡Liberame la capa! ¡Tengo la Chevrolet Pink! ¿1-5-9? Sí, pero no es... ¡Tira, tiré el QTH! Sí, 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 ese es... ¡Lucho va a andar salgando! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¿Qué es para mí? ¡Viene Mario! ¡Viene Mario! ¡Son dos, son dos! ¡Dale! ¡Son dos masculinos! ¡Se dan a la fuga! ¡Estamos en el McDonald's! ¡Dale! ¡Tirá el QTH! ¡Aguerrá! ¡Liberá la... ¡Vamos! 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 ¡Por colectora, por colectora! ¡Se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Sigue por colectora, está todo el trinco! ¡Aperativo cerrado con colectora, está todo el trinco! ¡Colectora, está todo el trinco! ¡Se va! ¡440! ¡Está todo el trinco! ¡No, no, 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 en colectora! ¡Se dan en cuenta de cómo viene mi espector, eh! ¡La capa, que me duele que lo suena a la vista! ¡Si no, al momento, capa liberal! ¡No, no, aportando un QTH y lo híjulo que es! ¡Pero liberame la capa! ¡Va, baja! ¡Acceso Tire! ¡Acceso Tire! ¡Para Tire! ¡Acceso Tire! ¡Para Tire! ¡Acceso Tire! ¡Bajamos en Tónginson! ¡Dacia José Ingeniero! ¡José Ingeniero! ¡Hijo de puta! ¡Tenemos que verlo enchocado ahí! ¡Sigue por... ¡Por esto lo tiene! ¡Por acceso Tire! ¡Ya pasamos José Ingeniero! ¡Ya pasamos José Ingeniero! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡Base, no para! ¡Hacemos operativos a rojo! ¡Y sale el 9-11! ¡Va para San Fernando! ¡Vamos para San Fernando! ¡San Fernando! ¡Estamos llegando a Uruguay! ¡Estamos llegando a Uruguay! ¡Va a bajar a Uruguay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No bajan a Uruguay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue alta velocidad! ¡No! ¡No! ¡Déjame, déjame a mí! ¡Va! ¡Déjame a mí! ¡Va! ¡Aviselas a San Fernando! ¡Aviselas a San Fernando! ¡Seguimos por acceso Tigre! ¡Por acceso Tigre! ¡Vase! ¡Por acceso Tigre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vase a gran velocidad! ¡Por favor! ¡Vale masculino! ¡Son dos masculinos! ¡Son dos masculinos! ¡Soy a la semana! ¡Dame, dame un poco! ¡Baja, baja! ¡No, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vase a gran velocidad! ¡Sigue! ¡Va a la cuerda! ¡Dejame a mí! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Mandale! ¡Sigue por acceso Tigre! ¡Sí, pero acceso Tigre! ¡Acceso Tigre! ¡Bajó, bajó, bajó! ¡Bajó, bajó, bajó! ¡197! ¡Baja el 197! ¡Chocó, chocó, chocó! ¡Chocó, chocó! ¡Chocó, chocó! ¡Apulancia! ¡Apulancia! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Hay un atrapado! ¡Seguílo! 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 ¡Dejame a mí! Se da la fuga masculino Buso azul, pantalón verde Se da la fuga, acá lo tenemos ¡Alpisto! 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 ¡Alpisto!